¿Cuáles son las características de la ganadería? 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 Níbaro, Jordania, Vierna o Córdoba en otros países y animales vivos hacia el Dak, Níbaro, Jordania y Egipto hemos enviado cerca de 65 mil bovinos con 45 millones de dólares para comentar que pese a las vicisitudes es un país que ha venido creciendo en exportación y aquí en la ley simplemente para hacer la recene que la línea naranja son las importaciones y la línea azul, la curva azul son las exportaciones y si puede que había en el 2010 una inflexión ¿qué pasó ahí? estamos importando más de lo que exportamos es decir, que nuestra balanza se va a necesitar especialmente por los TNC que son los países que son muy productores que tienen muchos subsidios sobre su leche y que al competirla con la leche colombiana pues nos alcanza a la defensa se ha salvado un poco, tasa de cambio pero sin embargo pueden ver que es creciente ese gap, esa brecha que se está generando entre las importaciones y las exportaciones hay dos términos y a todos el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable si hablamos de un desarrollo sustentable veremos que se preserva y se conserva todo lo que se hace en referencia a los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras pero no tiene en cuenta la parte social política, cultural del ser humano y hablar de otro concepto sostenible pues unido al anterior y se le hagan a hablar de un proceso que satisface las necesidades económicas sociales y la necesidad cultural y lo medio ambiente sana de la actual generación sin poner a riego la satisfacción de las mismas y las generaciones futuras y probablemente es un concepto más amplio pero que le da cabida por supuesto a uno de los principales de la generación sostenible mientras es ambiental, social y económico bueno, nuestra propuesta es una transformación social ambiental y económica de la generación buscando por supuesto un solo bienestar y este concepto de un solo bienestar viene muy de la mano para hablar que no solo bienestar animal sino que no está de la población y el bienestar de la vida Juan Guadalupe sería el asunto Inicio por contarles que el proyecto de la economía colombiana sostenible está en 5 zonas del país Valle del Río Cesar 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 Todos los predios con los que estamos trabajando fueron convocados a través de cuatro procesos y hemos logrado trabajar con 4.100 ganaderos Esto bajo el panorama total de ganaderos pues claramente nos estamos viendo los resultados de un proyecto piloto pero un proyecto piloto que está generando para el país información suma muy valiosa Nuestro objetivo claramente es transformar esas prácticas de ganadería tradicionales en prácticas de ganadería sostenible pero lo hacemos bajo un proceso de aprendizaje compartido Esa es la premisa de nuestro proyecto y creo yo fielmente que es a la que le debemos el éxito que hoy tenemos en cuanto a metas y al trabajo que tenemos con estos 4.000 ganaderos Empiezo para contarles que para nosotros los extensionistas y el equipo que trabaja para nosotros es el elemento clave Por esto nosotros empezamos a utilizar herramientas de extensión rural desde que queremos trabajar con ellos Entonces tenemos procesos de selección en un predio real utilizando juegos de roles con algunos criterios específicos nos interesa mucho en este espacio más que su conocimiento técnico nos preocupa mucho y nos interesa mucho nuestro técnico como él como persona como enfrenta las circunstancias de su vida grupo de mejoramiento ganadero Cada unidad de atención o cada extensionista nuestro maneja entre 50 y 56 ganadero Entonces lo que le da la facilidad de estarlo visitando dos veces una vez cada dos meses es una tecnología o una metodología costosa las visitas personalizadas son costosas para un proyecto y definitivamente tenemos que empezar a mirar metodologías más grupadas pero lo que sí les podemos garantizar en el proyecto es que este acompañamiento el primer año para el cambio de chip del productor es fundamental y sumamente importante ese acompañamiento personalizado Estos espacios de fincas demostrativas no solo lo hacen los ganaderos también hemos visto las fincas demostrativas como gestoras de cambio de innovación y se han acercado a estas fincas las universidades con el SENA trabajamos muchos escuelas acoguarias comités de ganaderos o sea todo el que quiera aprender un poco más de ganaderos sostenibles es un espacio sumamente importante La buena noticia y lo que quiero decir de esto es que después de cuatro años de trabajar con ellos todavía el 80% de los ganaderos quería seguir con nosotros y quería seguir transformando eso en un proceso en un proyecto normal en Colombia no se ve no lo hemos visto mucho los ganaderos humanos lo que ven ahí rojo es un pago por servicios ambientales por carbón este incentivo trae en especie algunos insumos para el establecimiento de las áreas comparando las metodologías nos dimos cuenta en esta comparación que los predios que reciben asistencia técnica sin ningún incentivo y los predios compensados que tienen el incentivo son los que más transformaciones hacen en los predios lo que nos lleva a decir que la asistencia técnica por sí sola sin entregar nada nos ha ayudado solo a través del proceso de educación y sensibilización y el escalonamiento que estamos haciendo estamos participando en política pública en la construcción de la política de ganadería sostenible en las mesas de ganadería sostenible en la construcción de la nama de ganadería sostenible somos un proyecto muy pequeñito con solo 100 centavos en el país pero que están creando metodologías y herramientas valiosas para que en futuro nuestro gobierno pueda impactar de alguna forma en otros sectores 18.000 personas sensibilizadas en ganadería sostenible 615 técnicos y profesionales capacitados una red de viveros formada con más de 2.651 árboles 2.651 árboles entregados del 50% todos para el interés en la conservación bueno ya estamos en la batería rápidamente con su introducción el sistema monitoreo con su juez tiene 6 componentes ¿cierto? un componente un componente que es el de monitoreo de la tierra ¿cierto? un proceso que necesita una línea base y unos momentos y un seguimiento pues para ir haciendo ese seguimiento de las transformaciones y los cambios los suelos esos cambios y las coberturas bueno realmente porque esto lo va a describir en cada uno de las diapositivas son 6 componentes o monitoreo social de la tierra monitoreo productivo monitoreo socioeconómico ¿cierto? el monitoreo indicador de sostenibilidad el monitoreo de diversidad cambio temático y un sistema de gestión que pues nos permite hacer esta cantidad de datos ¿cierto? en principio en cada uno de estos componentes pues hay unas herramientas y unas metodologías ¿cierto? y como les decía en términos de monitoreo de uso del suelo pues teníamos unas metodologías las metodologías aplicamos varias metodologías en forma de variedad digamos también y la factibilidad en nuestro contexto en el país metodologías con la georreferenciación la caracterización del predio en 10 usos del suelo ¿cierto? que nosotros determinamos en una metodología un suelo que va desde infraestructuras que es el uso cero que no está ahí el uso uno que es el bosque maduro ¿cierto? el bosque el uso dos que es el uso secundario el uso tres que es el uso contrario cuatro los culturales forestales las cercas privas como cinco los suelos de roquecuartos son puertos mayores de 80% o sea pasturadas mejoradas sistemas de roquecuartos intensivos como uso siete cultivos tránsitos de uso ocho y suelos degradados como uso nuevo ¿cierto? nosotros de línea base caracterizamos todos los predios y es lo que hemos visto como la herramienta nos permite hacer el seguimiento ¿cómo han migrado? ¿qué usos han migrado? ¿cómo es que cambia nuestro predio dentro de la influencia del producto? ¿cierto? recogiendo todo lo que nos comentó Manuel y Diana hemos con cerca de cuatro mil ganaderos pues hemos conservado dieciocho mil hectáreas de bosques dieciocho mil hectáreas de bosques para lo que hemos comentado tenemos el reto de producir y conservar porque dentro del proceso de conservación podemos unas dinámicas ecosistémicas que mantienen la vida y ahí está el ejemplo adicionales de estos usos hemos migrado treinta y cinco mil hectáreas en sistemas subopastoriles ¿cierto? ¿qué quiere decir? de suelos degradados ¿cierto? de pasturas degradadas al migrado al uso del suelo siete al uso del suelo que son sistemas subopastores intensivos han migrado a los dispersos al portrero han migrado a se han establecido cercas cercas vivas se han liberado para la conservación ¿cierto? y demás en total por 94 mil hectáreas de muchos sostenibles listo asociado a 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 sous del suelo este índice de servicios ambientales cierto cada un so está asociado directamente con todos estos servicios ecosistémicos que unitan a cabo a las coberturas como les comenté tenemos 10 subtipos sobre esos 10 tipos beliefón sub tipos que pues tienen unas dinámicas diferenciales en la prestación de los servicios ecosistémicos entonces digamos como resultado pues hasta el momento llevamos acumulado un billón 23 mil puntos en lo que hemos mejorado a través de la mejora de la biodiversidad ¿cierto? que pues es de importancia mundial y ya les comenté que es de importancia para la constitución de la vida porque eso no es conservador conservador tenemos que entender que dentro de la conservación de la biodiversidad pues en los ejemplos tenemos que estar implícito dentro de que nosotros nos sigamos adaptando y evolucionando el monitoreo productivo entonces tenemos retos como proyectos en términos de alimentar una población nosotros hicimos un acercamiento hicimos un mostreo probadífico es en el que hicimos seguimiento a 100 mil fincas en el que hicimos medición de brucho de leche, brucho de florraje ¿cierto? en los diferentes arreglos en tres arreglos especialmente cercas vivas a los dos procesos un contrario de sistemas y bombasadores intensivos ¿cierto? ¿cómo? ¿cuáles son los cambios en términos de productividad? hicimos cuatro observaciones ¿cierto? dos observaciones de temporada de verano y dos observaciones de temporada de invierno en el que pues muestran en el que pues muestran en el que pues muestran es correcto mostramos leche le dimos leche mostramos forraje analizamos forraje hicimos aforos y dentro de la digamos que dentro de cada uno de los tipos de sistemas y los pastores de interés dentro de cada finca dentro de cada de las ciento fincas se estableció la parcela de tratamiento y la parcela de patrón listo para mantener siempre la memoria de las condiciones mucho más parecidas para hacer la comparación en términos de captura de carbón y para terminar pues este secuestro estos cambios de cobertura ¿cierto? que nos permiten el secuestro el incremento de secuestro del carbón y la y evitar la porestación pues que hemos llegado a el secuestro y 2 millones de toneladas de CO2 equivalentes secuestradas todo lo que dirigimos a un proceso de impacto para evaluar el impacto de las prácticas sobre la conservación de la biodiversidad el efecto de la valorización de las acciones en corredor de conductividad sobre la conservación de la diversidad geológica de la captura de carbón las prácticas sobre la recuperación directa de los suelos la contribución de los sistemas de los pastores en la adaptación ¿cierto? y la diversión de la economía y y estos dos instrumentos que son de objeto de evaluar que son los pavos de servicios ambientales y las transferencias de asistencia técnica ¿no? a pronto y no lo comenté a pronto para evaluar esto pues se definieron unas fincas control cerca que están haciendo las 8 renovaciones de cerca de 400 fincas control o sea que son fincas control fincas que no son participantes del proyecto las estamos comparando el grupo de participantes del proyecto con 460 fincas para determinar el efecto de la asistencia técnica y de los pavos de servicios ambientales